Ahí está, mirá que mal parado quedó River Arrancó el partido, señores, Huracán River en el Tomás Adolfo Ducó En Parque Patricio, Huracán recibe a River, el invicto de la zona A Tiene que ganarse, o sea, porque si no gana se le complica Muy pronóstico para mí El Huracán es un equipo duro que no viene bien para mí Va a ser difícil que le hagan un gol Y River convierte prácticamente todos los partidos Así que va a ser un 1 a 1 Para mí va a ser un 1 a 1 entre Huracán y River en Parque de los Patricios Veremos qué pasa en este prometedor partido que tiene la Copa de la Liga, señores ¡Ay, qué gol de Taquito encima! ¿Qué gol? No, Orsay Orsay dejó, mirá, se ponía River a los 2 minutos, a los 2 minutos se ponía River Ay, Orsay, a ver Y Zavala en el fondo parece que el hombro de estos Orsay La verdad que yo ya estoy cansado de decir que no se tienen que cobrar estos Orsay Por milésima así y la parte del hombro, para mí Estos Orsay no se tienen que cobrar más Uh, para abajo amigo Se salva River La voz estaba habilitado, che Uh, le das 2 metros a Borja Lo tiene que marcar de cerquita Igual salió bastante lejos, pero Tiene que marcar lo de cerquita Borja, mirá, solo está ¡Ay, qué pelota le metió gol de Borja! ¡Ah, juega no se puede creer, señores y señores! ¡No! Mirá el gol que se comió Borja Frente al... Un penal era Frente al arco, amigo ¿Qué pelota le metió a Aliendro? ¡Qué pelota le metió a Aliendro! ¡Mirá! ¡Mirá! Le erró al arco Borja Y la posibilidad a Borja de girar y patear Pero... Parchida a Cornel, pero no Le erró directamente a Aliendro Le erró directamente al arco, che Borja es letal Si le tiras un centro con la cabeza Después... Con los pies me parece... A ver... ¿No lo tocó abajo? Penal para Huracán era Si lo va a ver al VAR es penal para Huracán Si lo... No lo fueron a ver al... No lo fueron a ver Era penal para Huracán, amigo Lo tocó abajo Si vos lo llamás al VAR Eso es... Eso es un penal de VAR Y no lo llamaron ¡Uuuuuh! Mirá vos como se salvó River ¿La sacó Armani o no la sacó Armani? Pero fue corne Fue corne, amigo Centro, atrás, amigo Este es el ritmo Arrancó el segundo tiempo Primer tiempo parejísimo Un poco arrancó mejor River El segundo... Después los últimos 20 minutos Mejoró Huracán No le cobraron un penal a Huracán Que con VAR O sea... Hay VAR Con el VAR Lo tendrían que haber cobrado Pero bueno... Dijeron que no Cada vez que entra Solari Le cambia la cara a River Ya un minuto de segundo tiempo Y ya tuvo una situación de gol Uuuuy... Mirá como... Si no rebotaban el jugador de Arcan Me parece que Nacho Fernández iba a hacer un golazo No te digo yo Solari entra y le cambia la cara a River siempre Que jugador Solari Que bien que la hice la pelota que tapa al arquero Mirá Terrible pelota que tapa al arquero Ah que pelota que le metió a Cheverry Cuando sos crack sos crack eh La pelota que le metió a Cheverry Me hizo acordar al viejo tiempo de Riquelme Encarando, encarando y metiendo esa pelota entre dos centrales Entre el lateral y el central Terrible pelota le metió Solari le podía haber metido tres dedos Le metió otra vez el cara interna Viene el arquero Ahí está Mirá que mal parado quedó River Que golazo Va Santi Gol de Huracán Cuando estaba mejor River Gol del Globo Va Santi Este boludo no fue el que lo amonestaron recién Nooo Va a ser expulsado el jugador de Huracán Hace el gol, se saca la camiseta y va a ser expulsado Porque fue el que había hecho Un minuto antes del FAU para el tiro libre de River Ahí vino la contra de Huracán Y es gol Pero se sacó la camiseta y ahora la van a echar Que golazo Pero como, mirá la corrida que se mandó Qué bien que definió Gana el Globo 1 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó El parque de los Patricios a River En cuanto estaba un poquito mejor River Este segundo tiempo para mí estaba mejor River que Huracán Pero era un partido bastante parejo Gana Huracán 1 a 0 Y el jugador del Globo bastante iba a ser expulsado La euforia de hacer un gol a River Hizo que se saque la camiseta Y afuera y le quedan 10 minutos más los adicionales Como 15 minutos le va a quedar a Huracán todavía Con un jugador menos para resistir ahora Oiga, grito A los tumbos Echeverry Míralo Echeverry y Solari le cambian la cara a River cada vez que juegan Cada vez que entran en el segundo tiempo ¡No! ¡Se lo perdió Solari! ¡No! ¡Mirá el gol que se comió Solari bajo el arco! ¡Otra vez le dio con la parte interna! ¡Buen centro! ¡No! ¡Bajo el arco se lo comió Solari! Terminó el partido señores En el parque de los Patricios En el Tomás Adolfo Ducó Ganó el Globo Y es sorpresa No sé porque River viene No viene siendo el equipo que fue en las primeras fechas Perdió River Perdió el invicto eso sí Perdió el invicto Pero ya se veía venir que en cualquier momento River podía perder el invicto Ganó el Huracán 1 a 0 Y está bien, no sé Me parece que lo más lógico era un empate El primer tiempo fue muy parejo Tuvieron un rato cada uno Creo que el segundo tiempo para mí El segundo tiempo fue un poquito mejor River tuvo un poquito más de chance Pero Huracán Sacó una contra terrible Es que River quedó muy mal parado Me hizo acordar El gol que le hace River a Boca en el Monumental Es casi parecido a este Porque tiraron un pelotazo Una corrida del jugador de Huracán En el partido de River Boca en la corrida de Solari Y definió Bueno, definió diferente del jugador de Huracán Que definió muy, pero muy bien Para el 1 a 0 Y después se va expulsado Con la euforia Se olvidó que estaba amonestado Dos minutos antes lo habían amonestado Y bueno, obviamente se termina Yendo expulsado Que para mí Para mí Esa es una de las modificaciones Que tienen que hacer Desde la FIFA Festejaba un gol Te sacó la camiseta Dale Mientras que no cargues a nadie Que te molesta que Te saqué la camiseta Y festejes Que mostrase el torso Si muchas veces A la cancha van todos En cuero Así que dale Déjense de joder Igual que el subirse al alambrado También Dejen festejar Bien a los jugadores Que es una alegría Hacer un gol Es algo único Y no te dejan festejarlo De la manera que lo podés festejar Hacen un gol Y ya Los árbitros corriendo para apurarlo Dale, dale Déjense de joder Después adiciona lo que tengan que adicionar Y deja festejar como se tiene que festejar un gol Con toda la euforia Que te molesta Pero bueno Estas son reglas Que vienen desde arriba Desde la FIFA Que para mi Tendrían que ser cambiadas No se vos Dejámenlo en los comentarios Si pensás También que No le hace mal a nadie Que un jugador se saca una camiseta Y la revolé Por festejar un gol O subirse al alambrado Y festejar el gol Así que para mi Esas son reglas Que se tendrían Que modificar No se vos Dejámenlo en los comentarios Así que señores River perdió El invicto Y se complica La clasificación Porque ahora tiene Dos equipos arriba Argentinos, Juniors y Barracas Y en los mismos puntos Lo tiene a Vélez Y un punto más abajo Dos puntos más abajo Lo tiene a Talleres Y un cachetito más abajo Independiente No corre riesgo No corre riesgo esta fecha River de quedar fuera De los cuatro Pero la próxima Quedan dos fechas Cruciales para River Y termina en Córdoba Frente Instituto Que todavía también está peleando Por entrar Así que se le puede complicar La clasificación A River A River de la Michelis Esta fue la reacción Al partido River Frente Huracán En Parque de los Patricios Perdió River Perdió el invicto Y se le complica la clasificación No te olvides de suscribirte A mi canal Mi nombre es Héctor El Bostero Y obviamente De dejarme algún comentario Positivo o negativo En el cual Se pueda mejorar Este canal Obviamente Todo es bienvenido Tanto comentario Positivo o negativo Se toman Y se mejora Obviamente Para que este canal mejore Día a día Tanto para mí Como para ustedes Gracias por estar de ese lado Y nos vemos En un próximo video